Muchos son los elementos que analiza la Dirección de Seguridad Pública y la Junta de Honor de este municipio para realizar la contratación de los elementos que pertenecerán a la Corporación de Seguridad Pública y Tránsito de la localidad. Así lo afirma el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Nosotros lo sometemos a una serie de pruebas, de exámenes, de investigación. Estamos incluso checando con los vecinos del posible policía, del posible elemento que contratemos. Le pedimos algunas cartas de no antecedentes penales. Les hacemos pasar algunas pruebas que nos permiten pensar que la persona está bien dentro de sus facultades mentales, físicas y su relación con la sociedad ha sido sano dentro de lo que cabe. Vemos también la edad, que no supere cierta cantidad de años ni quede abajo de la edad correcta, que es arriba de los 19, 20 años, que tenga su cartilla militar en regla, que nos traiga una carta de no antecedentes penales, no de aquí del ayuntamiento, sino del Estado. Cada nueva policía deberá contar con todos los requisitos solicitados, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades que demanda la sociedad. Debido a eso fue que nació la Academia de Policía Municipal y que todavía estamos en proceso de mejorarla porque no tenemos todavía las instalaciones independientes que requiere este tipo de academia, este tipo de escuela. Pero con lo que tenemos, estamos cubriendo perfectamente bien las necesidades que nosotros teníamos y eso nos permite no depender tanto del ISPE, de Hermosillo, es decir, de la Escuela de Policía del Estado porque la misma escuela no se da abasto con los elementos que están egresando de ahí y nosotros hicimos nuestra propia bolsa de trabajo. Nos tardamos al principio porque el curso, el estudio que ellos realizan se lleva alrededor de cinco o seis meses su preparación. Así es que incluso llegamos al grado de becar personas que tuvieran interés en ser policías, hombres y mujeres. Esta frontera aún presenta gran necesidad de elementos policíacos que cubren la demanda que estipula la media nacional. Andamos todavía muy por debajo de las necesidades que requiere la ciudadanía. Esto nos obliga a pensar que antes de que esta administración termine habremos de contratar por lo menos otros 100 policías si el tiempo y los centavos lo permiten. Nosotros terminamos el mes de diciembre pasado la tercera generación de los egresados de la academia y ahí cumplimos con un paquete de 123 policías. De estos 123 todavía están pendientes de contratar, que espero en Dios que sea el próximo lunes que ya entren a trabajar los muchachos y muchachas que faltan para que quede debidamente integrado todos los ex alumnos de la academia. Pero si Dios lo permite, en el último cuatrimestre del año estaríamos abriendo, quizá en septiembre estaríamos abriendo ya lo que es la cuarta generación de la academia de policía municipal. Espero que de aquí entonces ya estemos mejor preparados con una instalación todavía más propia que la que tenemos. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.